Bueno, yo soy María José López y soy la jefa del Gabinete de Estudios y Programas del Instituto Andaluz de la Mujer. Bueno, pues a mí me ha tocado, bueno, he tenido la suerte de poder presentar a Susana Guerrero Salazar en su ponencia la construcción del pensamiento a través del lenguaje y la importancia, perdón, de un uso igualitario en el mismo. Susana Guerrero es una lingüista que tiene una experiencia de más de 20 años en la detección de esos usos sexistas del lenguaje y proponiendo alternativas que demuestren que el español es una lengua muy rica que dispone de recursos suficientes para mostrar igualdad entre hombres y mujeres sin tragredir las normas gramaticales de nuestro idioma. Concretamente, el Instituto Andaluz de la Mujer acaba de editar una guía para ese uso voluntario del lenguaje que se llama Piensas como hablas. La tenéis todo en la bolsita. Es una guía que acabamos de presentar en el mes de febrero y que ha sido Susana la autora y está dirigida al alumnado de secundaria, de bachillerato y de los ciclos formativos. Es una guía donde se ofrece una herramienta al profesorado como en el ámbito educativo para que cuente con unos materiales que posibiliten llevar a cabo las medidas que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres. Recordemos que favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa a través de un uso igualitario y no sexista del lenguaje son recomendaciones recogidas en nuestra normativa. Tanto por un lado la ley 9 de 2018 sobre la promoción de la igualdad de género en Andalucía y en la ley 7 de 2018 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, que considera que el lenguaje puede ser parte de una violencia psicológica que se se contra las mujeres. Por otro lado, también en el segundo plan estratégico de igualdad de género en educación incluye como objetivo impulsar y favorecer la práctica escolar inclusiva y equitativa mediante la utilización de un lenguaje no sexista en sus expresiones visuales, orales, escritas y en entornos digitales. Pues bien, de este tema tan importante nos va a hablar hoy como ya he presentado a Susana Guerrero Salazar, que es una lingüista experta en el lenguaje y tiene un amplísimo currículum. Es tan amplio que, bueno, que yo tengo que… puedo decir poco… voy a hablar de pocas referencias de ella para no extenderme. Es profesora en la Universidad de Málaga, es doctora en Filología Española, Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio Extraordinario de Doctorado, XX Premio Nacional de Ensayo Leonor de Guzmán y Vicepresidenta de la Fundación Alonso Quijano. Con el IAN lleva trabajando más de 20 años. Algunas de sus experiencias son que ha participado como docente en el curso de experta, experto universitario en género e igualdad de oportunidades, en el curso 2003-2004, que en 2007 realizó los textos sobre la utilización de un lenguaje igualitario de la Agenda 2007 del IAN. Fue designada también por el IAN como responsable del convenio de colaboración entre la Universidad de Málaga y el Instituto Andaluz de la Mujer para celebrar un curso de libre configuración denominado La Mirada de las Mujeres en la Sociedad de la Información, que se ha impartido desde el año 2007-2011 tanto en la Facultad de Málaga como de Sevilla. En 2014 ha obtenido un reconocimiento por parte del IAN en la categoría de coeducación en Málaga en el acto conmemorativo del 25 aniversario del IAN. Ha participado en multitud de publicaciones y comunicaciones también con el Instituto Andaluz de la Mujer, como son los medios de comunicación con mirada de género, Piensas como hablas, la guía didáctica que os acabo de comentar, Cambiar el lenguaje sexista, Los medios de comunicación con mirada de género, en el año 2008, Lengua y discurso en los medios de comunicación, Una reflexión desde la perspectiva de género, Las mujeres y los medios de comunicación, Una mirada de 20 años, también del IAN del año 2009, El sexismo en el lenguaje jurídico-administrativo, El lenguaje sexista en los medios de comunicación, y un largo y un larguísimo, etcétera. Porque tengo cuatro folios de publicaciones. Así que, lo dejo y yo creo que lo mejor es escuchar hoy a Susana Guerrero. Susana Guerrero. Muchas gracias. Es mejor que lo deje. Pero no es por nada, sino porque se ve la cantidad de años que acumula uno, porque mucho trabajo es que se van sumando años, fundamentalmente. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento al Instituto, no solamente porque haya contado conmigo para ser ponente en este congreso, que está siendo un éxito, sino además y, sobre todo, por la oportunidad de haber hecho la guía sobre la cual os hablaré y que tenéis y que espero motivaros para que la leáis y la trabajéis en clase, por favor, porque ese era el objetivo. Por otra parte, no cabe en mi asombro esta aula tan grandísima, tan llena de gente, superando el coronavirus y superando la hora de las cuatro de la tarde, que los menos indicados venían aquí a escucharme. O sea, que voy a hacer todo lo posible por incomodaros la fiesta. O sea, para que no durmáis, porque si no, esto va a tener poco éxito. Lo intentaremos. A ver, yo, dado que el tema que me han asignado es este, pues yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿eh? A ver, que quede claro. Cuando el año pasado el Instituto contactó conmigo y me propuso este proyecto, la verdad es que me emocioné porque lo tenía aquí. Es decir, llevo mucho tiempo trabajando en lenguaje inclusivo, mucho tiempo que se me pedían hacer guías y he hecho muchas guías universitarias para ayuntamientos, para diputaciones, para los medios de comunicación, y luego, como me llaman para allá los institutos, yo iba a los institutos y decía, es que aquí no hay ningún material. ¿Cómo se van a leer? Es que yo tengo un niño adolescente, bueno, y él tercero. O sea, que he pasado por tres. Y yo sé que no se iban a leer una guía de las mías que yo había hecho, porque eso es imbebible a esa edad. Entonces, yo decía, hace falta un material atractivo que se pueda dar a estos niveles. Y luego también para que el propio profesorado pueda ver y saber qué es el lenguaje inclusivo, porque no es por nada, pero es como el patito feo de todo el tema del género. Tiene una prensa malísima. ¿Por qué? Primero, porque está absolutamente deformada la información que nos llega de lo que es el lenguaje inclusivo. Si yo preguntara aquí qué es el lenguaje inclusivo, la mayoría de la gente diría, pues eso decir buenas tardes a todos y a todas, queridos y queridas, amigos y amigas, y estar todo un tiempo así. Porque al final la gente es a la idea que se le ha quedado. Y la gente, pues, no quiere sostener ese discurso. Eso por una parte. Y luego porque a la gente le suena, ah, estas feministas que la da ahora por decir miembra y portavozas y menuda chorrada. Lo digo porque la gente sé que eso es lo que está en el ambiente. Entonces, claro, a mí me molesta muchísimo porque llevo muchos años investigando en este tema y porque leo a mis colegas que se dedican a estudiar la lengua de la perspectiva de género y hay trabajos magníficos que no han llegado al público en general para ver que el lenguaje inclusivo va mucho más allá de los y las. Entonces, yo quería un poco decir, es que hay muchas cosas que trabajar del lenguaje en el aula. Y además de una manera transversal, porque todo el mundo hablamos y todo el mundo escribimos. Con lo cual, no es una materia de trabajar en clase de lengua, sino que se puede trabajar con el lenguaje en cualquiera de las materias, ¿no? Entonces, me pareció un proyecto que yo dije, sé lo que quiero hacer, sé la idea que tengo y encima tuve la suerte que el equipo con el que trabaja Lian de Ilustración es que me cogió la idea absolutamente de quiero que haya aquí un personaje que haga esto, quiero que aparezca esto. La verdad es que estoy yo muy contenta con el resultado. Así que espero que lo leáis y también os apasione, porque pienso que ha quedado un trabajo muy simpático y muy didáctico, pero con unas ideas muy serias debajo. O sea, quizás revestidas, ¿no?, de facilidad, pero hay un mensaje que es muy serio. Entonces, como digo, ¿qué objetivo me marqué? Pues presentar un material con el que poder trabajar, porque no había en secundaria, bachillerato y ciclos formativos, aportar una herramienta que es interdisciplinar y que nos sirve para prevenir la violencia de género, porque no nos olvidemos que el lenguaje está en la base de la violencia de género, que siempre lo digo y lo repetiré, las mujeres tontas no somos, ¿vale? Si salimos por primera vez con un chico y nos pega un guantazo, no nos vería más. Es decir, no empieza la violencia así. La violencia empieza por actitudes hostiles que tienen que ver con lo que te dice o lo que te deja de decir. Y los gestos, que es también un lenguaje, que es un lenguaje gestual, ¿vale? Y es la indiferencia y es decirte, cállate, que tú no entiendes, déjame a mí. ¿Esto qué es lenguaje? Esto es el inicio de la violencia. Calladita está más guapa, inútil, es que tú no sabes hacer, déjalo, que yo ya lo hago, ¿vale? Ahí empieza ya el lenguaje. Esto va subiendo en intensidad y acabamos, puta, zorra, y lo que queráis. Entonces, el lenguaje está en el fondo. Y hay una violencia verbal que se ve fácilmente porque es brutal y porque es que le estén diciendo zorra, pero es que luego hay otra violencia mucho más sutiles, que es que no encontremos palabras para designar determinadas cosas. Que tú dices, oye, ¿cómo que no tenemos la palabra? Porque es interesante, pues que si no la hemos creado es que no nos hace falta. ¿Y por qué no nos hace falta? Porque no tenemos nada que designar. ¿Y por qué no hay nada que designar? Porque en la sociedad todavía no están esos papeles que designar. Es decir, que lo lingüístico nos da mucha información del papel que las mujeres y los hombres hemos tenido socialmente y eso hay que trabajarlo. Otro, algo que para mí es importantísimo de esta guía, intentar desmontar prejuicios. Prejuicios sobre lo que es o no es el sexismo lingüístico, prejuicios sobre, y lo digo por mi experiencia también, hay que enseñar que la igualdad, el feminismo, que lo que quiere es la igualdad, es un bien para toda la sociedad, también para los chicos y hay que involucrar a los chicos. Es mi cuarto objetivo, pero creedme, tiene que ser así, porque yo cuando voy a dar talleres, cada vez, ¿sabéis lo que me pasa? Que cada vez me encuentro más chicos enfadados. Los chicos están enfadados. Otra vez hablarnos de las mujeres que ya lo tienen todo. ¿Y los hombres qué? Otra vez otro… Hay chicos que están ya enfadados. Entonces, la estrategia hay que cambiarla, hay que involucrarlo, hay que ver que el lenguaje también los puede discriminar a ellos, aunque obviamente las discrimine de otra manera, distinta a como lo hace con las mujeres, pero que también el lenguaje los parodia y los deja en mal lugar y dicen que son unos calzonazos, etc. Y que los diccionarios también hacen definiciones para… ¿Por qué? Pues porque los estereotipos hacen daño a los hombres y a las mujeres y en el lenguaje hay muchos estereotipos. Entonces, yo quería todo esto meterlo en esta guía, ¿no? Y bueno, espero haberlo conseguido. Entonces, bueno, este es el índice que yo voy a seguir. Obviamente, voy a hacer pincelada porque cada uno de estos epígrafes sería una conferencia. O sea, cada uno de estos epígrafes. Hablar simplemente la importancia del lenguaje sería toda una hora o del significado de las palabras o solo una hora hablando de estereotipos o solo una hora hablando de los insultos que una conferencia que di el otro día en Córdoba. Solo de los insultos o de los refranos, o sea, cada apartado. Entonces, lo que voy a hacer es un poco un recorrido un poquito rápido para animaros y sobre todo para que veáis que es un tema interesante y que está denostado y que se puede trabajar de muchas maneras. Entonces, el primer apartado que yo he hecho en esta guía es trabajar el porqué es importante. Si os dais cuenta, en la guía aparece mucho el diccionario. El diccionario va por todos los capítulos. O sea, tomamos el diccionario como referencia. ¿Por qué? Porque quiera que no sea un trabajo hecho por una lingüista. Entonces, vamos a utilizar el diccionario como mecanismo, ¿no? Entonces, el chico y la chica va consultando el diccionario y a través del diccionario va aprendiendo y hablando sobre los distintos capítulos. ¿Por qué es importante el lenguaje? Bueno, pues el primer capítulo se hace esta pregunta y se va respondiendo algunas ideas. ¿Por qué es el instrumento que tenemos para expresar pensamientos, ideas en nuestra forma de concebir el mundo? Es el reflejo de nuestra cultura igual que lo fue de culturas pasadas. Es decir, si quisiéramos hacer una radiografía de la España de los 70, ¿qué hacemos? Pues si no, a los textos orales y escritos, ¿qué hay? Y eso nos dice y no radiografía la sociedad. Por tanto, el lenguaje es como una radiografía. Constituye una herramienta de comunicación, pero es muy importante saber que es de poder también. Y eso hay que enseñarlo en clase. Quien maneja bien el lenguaje tiene un plus en la vida. El lenguaje supone tener luego habilidades sociales. Entonces, el lenguaje es importantísimo. Digo, sí lo es. Somos en gran medida lo que nos han dicho que somos. ¿Esto qué quiere decir? Que el lenguaje y autoestima van de la mano. Y eso no lo digo yo porque lo sepa como filóloga. Es que eso hay muchos estudios, años, hechos, científicos demostrados. Tú coges a un bebé, te da igual niño o niña, te da igual el coeficiente de inteligencia que tenga. Y tú le dices al bebé, eres tonto, eres idiota, qué inútil, déjalo, yo lo hago, déjalo… Y esa persona no tendrá autoestima, se descalificará a sí misma. Es la típica persona que dirá, no, no, yo no me presenta a una oposición y eso no lo saco yo. Ah, no, no, hazlo tú, hazlo tú que tú lo haces mejor. Se posiciona así en la vida porque no tiene autoestima. Este mismo bebé con un discurso de refuerzo positivo de tú puedes, no importa, inténtalo otra vez, eso te sale. Tú ves que bien, ya te salió mejor. La próxima vez, seguro que mejor. Esa persona dice, yo me voy a presentar a la oposición y alguien la tiene que sacar y si no la saco a la primera, pues a la segunda. Fijaros qué tontería, te cambia la vida. Y eso que es la autoestima lo hace el lenguaje. Y el último apartado es porque a través del lenguaje se ejerce violencia. Una violencia que puede ser más sutil o menos sutil, pero que no deja de ser violencia, ¿vale? El significado de las palabras es el segundo capítulo. He seleccionado una serie de palabras y a través de la búsqueda en el diccionario hay un diálogo entre estos personajes. ¿Y qué palabras he seleccionado? Pues las palabras que pienso que son clave hoy día. Antes he hablado en la mesa redonda un poco de estas palabras. La gente piensa que machismo es lo contrario de feminismo, lo que se llama en lingüística el antónimo, nada más lejos. Entonces, basándonos simplemente en la definición que dan los diccionarios, pues la idea es que se reflexione que al final todo el mundo, si tiene un mínimo de sentido común, es feminista. Y que feminista, acabenista, es un término común y pueden ser las mujeres y los hombres igual que machistas. ¿Por qué? Porque ser machista es creer que el hombre está por encima de la mujer y ser feminista es creer que mujeres y hombres tienen las mismas o deben tener los mismos derechos, los mismos deberes, las mismas obligaciones, digamos, y las mismas oportunidades. Yo siempre que pregunto en clase, ¿estáis de acuerdo con que todo el mundo tenga los mismos deberes, obligaciones y oportunidades? Y todo el mundo dice, sí, digo, ¡ay, qué bien, todos sois feministas este año! Yo empiezo así. Y entonces ya piensan y dicen, ¡ah, que eso es feminismo! Pues sí, fíjate, es feminismo. Y luego, ¿qué es sexismo? Y sobre todo, ¿qué es sexismo lingüístico? Primero es que sexismo, que algunos de los sexos salen discriminados, entonces eso se puede trabajar muy bien en clase. Algunos de los sexos, también los hombres, pueden ser discriminados. ¿Y qué es ese sexismo lingüístico? Cuando esta discriminación viene causada por el lenguaje, por las palabras que usamos, por el orden que le damos a esas palabras también, etcétera. Y, por supuesto, un concepto que es fundamental y que hay que trabajar en clase es el concepto de androcentrismo. ¿Qué difícil es librarse el androcentrismo? Llevamos toda la historia de la humanidad androcéntrica. Entonces, por mucho que queramos y por mucho que nos parezca que el feminismo lleva ya mucho tiempo, en comparación a la historia androcéntrica que hemos vivido, no es nada. Entonces, desgraciadamente, las mujeres y los hombres somos personas androcéntricas. ¿Y cómo podemos trabajar el androcentrismo? De miles de maneras. Así que eso es muy fácil. Tú pones cualquier ejemplo en clase y dices, vamos a ver. Si tú vas a un bar y un chico pide un refresco y la chica pide la cerveza, ¿el camarero a quién le pone la cerveza? Sistemáticamente al chico. Eso es androcentrismo. Cuando un chico y una chica pareja saben conducir los dos, normalmente ¿quién conduce? El chico. Cuando va la chica es porque el chico ha bebido más de la cuenta. Suele ser así el diagnóstico, no me equivoco mucho. Quiero decir, todo esto es androcentrismo. A ver, en España podemos poner el orden del apellido que nos dé la gana. ¿Alguien cambia el orden? ¿Qué porcentaje hay de personas que rompan el androcentrismo y digan ahora voy a poner el apellido femenino en primer lugar? Porque el androcentrismo, es decir, que el varón ha estado como centro, tira y tiene mucha fuerza todavía. Entonces, todo eso es androcentrismo. El androcentrismo está en el lenguaje. ¿Por qué? A ver, tenemos dos géneros gramaticales. ¿Por qué es el masculino el que llama el femenino y no al revés? ¿Cómo iba a ser posible que escogieran a los femeninos cuando el femenino no ha tenido prestigio? Pues escogió el género masculino, androcentrismo. El lenguaje está lleno de androcentrismo. Si yo digo aquí ahora mismo, González, eres idiota. ¿Alguien pensó que González era una mujer? Y anda, que se hubiera dicho, oye mira, González es especialista. ¿Alguien piensa que puede ser una mujer? ¿Por qué detrás de los apellidos nos ponemos fotos de mujeres? Androcentrismo, el apellido se ha empleado en el ámbito público donde han estado los hombres. Y en el ámbito público, androcéntrico, relacionamos con los apellidos. Es decir, que podríamos poner miles de ejemplos, pero esto es importante trabajarlo en clase. Porque no movemos piezas. Es decir, el androcentrismo está instalado y si no reflexionamos sobre el androcentrismo, nadie dice, oye, ¿por qué te tienes tú que poner primero? Pon un ejemplo. Vamos al banco, va al banco una pareja y va a abrir una cuenta. ¿Por qué tienes que ir tú en primer lugar? ¿No puedo ir yo? Es decir, son cosas que te dicen, ¿por qué no le pongo el apellido mío al hijo o a la hija? Es decir, son actitudes que ni nos planteamos. Solo hablando de este concepto podemos llegarnos a plantear este tipo de cosas. El tema de los estereotipos. Bueno, los estereotipos se podía trabajar de miles de maneras. A mí quizás lo que más me interesa son los estereotipos que van en el lenguaje. Por ejemplo, en esas frases que son generalizaciones que decimos tan alegres mujeres y hombres y sálvese quien pueda, ¿vale? Lo de mujer tenía que ser, que en el contexto de la conducción sale así de golpe y tú dices, oye, qué casualidad. Acaba de pasarse anteriormente no sé cuántos hombres por delante y no decimos nada. O sea, se cruza una mujer y dices, claro, tú ves, mujer tenía que ser, ¿no? O a las mujeres no hay quien la entienda, o las mujeres son más complicadas que el hombre, o las mujeres son más malas que el hombre. No, no, no. Es que las mujeres… Pero ¿qué te lo dicen las propias mujeres también? Es decir, yo siempre ante estas cosas siempre tengo una pregunta. Digo, ¿dónde está el estudio científico que ha constatado esto? Esa es la pregunta. Porque no hay ningún estudio científico, ¿vale? Que diga que las mujeres son más malas que el hombre. Como la hagamos, yo tengo mi duda. Porque se supone que las personas malas van a las cárceles. Es una cuestión cuantitativa. ¿Cómo pesamos el mar? No se trata de hacerlo, ni de demonizar a un sexo ni a otro. Se trata de las generalizaciones desmontarlas, desmontarlas. Hay personas complicadas y a mí que me dejen de tonterías. Yo conocí a mujeres muy complicadas, pero onda que a hombres complicados. ¿Qué decir? Y a mujeres que conducen muy bien y a hombres que conducen muy mal. Y bueno, lo de las rubias son tontas me molesta especialmente. ¿Vale? Aquí yo desmontando el estereotipo. Así que, sin problema. Y sobre los hombres lo mismo. Es decir, generalizaciones de que todos los hombres son unos brutos, de que no son capaces de hacer dos cosas a la vez, de que no lloran, de que conducen mejor, de que fútbol es cosa de hombres, etcétera, etcétera. Podríamos desmontar miles de cosas en clase. Luego está el tema de los genitales, que se trabaja muy bien en clase porque siempre es muy divertido. Las cosas como son. Pero es que es verdad. En el momento que se le da juego a la clase, que le interesa el tema, qué tal, puede ser algo muy divertido, pero que al final, en el fondo tiene un trasfondo que es muy importante, el trasfondo. A ver, yo siempre... ¿Cómo hemos clasificado al mundo? Pues cogiendo un bebé y diciendo, hombre, mujer, basándonos en los genitales. Esos genitales han adquirido una fuerza simbólica muy importante. Muy importante. De forma que las verbalizaciones adquieren un significado que tiene que ver con el estereotipo. O no, cojonudo. Lo cojonudo es que es magnífico. Porque todo lo masculino ha sido prestigioso. Es magnífico. Y como ha sido prestigioso, pues tiene mucho valor. Yo, que esto cuesta un huevo. O me ha costado un huevo, ¿no? Porque tiene mucho prestigio. O vale un cojón con dos cojones. Porque me importan dos cojones. Porque me salen dos cojones. Una reafirmación de la autoridad, que es el estereotipo masculino. Poner los cojones encima de la mesa. O la chulería de tocarse los cojones, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con el estereotipo puro y duro. Y esto es muy interesante porque está precisamente en ámbitos muy masculinizados, donde hay mucha testosterona, ¿no? El equipo le ha echado huevos, ¿no? Que quiere decir que le ha echado coraje. O le faltaron pelotas, que no se arruguen. Me juego mis dos huevos a que hacemos un gran partido. Cuidado que se lo ha jugado todo. Podría haber jugado uno, porque uno se puede jugar un huevo. Pero si juegas los dos, lo estás dando todo. Sal con huevo. Esta portada, veis la imagen que imita los genitales masculinos y ese doble juego de la frase literal o el sal con coraje, ¿no? Estos discursos normalmente en clase son divertidos. Le encanta. Te buscan ejemplos. Se lo pasan bien. Pero en el fondo acaban descubriendo que realmente hay un estereotipo ahí y que no encuentran nada parecido cuando hablamos de las mujeres. Lo más que vamos a encontrar sobre los genitales femeninos prácticamente es que es algo es un coñazo y poco más. Practicar la regla de inversión, que es algo tan bonito, tan divertido también. ¿Qué es la regla de inversión? Que vale además para el lenguaje y para las imágenes. En el lenguaje lo que es femenino lo pongo en masculino, lo que es masculino lo pongo en femenino. ¡Ay! ¡Ay qué curioso lo que me puede salir! Porque me pueden salir cosas que no tengan nada que ver, ¿no? Me contaba una amiga el otro día que estaba en Mercadona con su niño disfrazado del zorro, con su capa y su espada. Tiene tres añitos o cuatro añitos. Pegando y a voces dijo el niño ¡Mamá, vale que yo era el superzorro y tú una superzorra! Y dice que hizo todo Mercadona así. Pero fíjate, de superhéroe a superputa. ¿Ves? Es que así. Claro, la regla de inversión es interesante cuando lo que te sale es casi todo lo contrario o cuando no te sale nada. Porque, a ver, la primera dama todo el mundo sabe lo que es, ¿no? La mujer del presidente acompañando, que lo deja todo para acompañar. Y ahora, ¿cómo llamamos al marido de la presidenta? No tenemos primer caballero ni primer dama, ¿no? ¡Ay, qué interesante! Esas cosas muy interesantes. Porque no es solo que me digan, no, es que claro, como no ha habido presidenta, perdona. Hemos tenido aquí en la Junta Andalucía una presidenta mucho tiempo. Ángela Merkel lleva tiempo y dice, tenemos ya referente. ¿A ella le pone cara al marido de Ángela Merkel? ¿Le pone cara? ¿Lo habéis visto así? O sea, el problema de no tener la palabra es que no está la realidad que designar. Es que el papel anegado de renuncia de nuestra vida para acompañar a la pareja lo hacemos las mujeres. Entonces, tenemos una etiqueta para eso. Pero si no existe el papel del marido anegado, que lo deja todo para acompañar a la mujer, pues la lengua no lo crea. O sea, la regla de inversión es interesante no solo para el resultado de lo que nos sale, sino también para cuando tenemos un vacío léxico, que es muy interesante, ¿no? Luego también en la guía introduje el tema de la señorita, porque me pareció que para el ámbito escolar era muy interesante, porque me llama la atención quien cogemos siempre en la escuela, la señorita. Cuando yo voy a los coles y pregunto si alguien sabe por qué le llaman a las maestras señoritas, no lo saben. Y digo, hombre, pues esto vamos a aprovechar la guía para aplicarlo. Entonces, claro, se le explica en la guía cómo el recorrido, de cómo las mujeres siempre tradicionalmente se han dedicado realmente a la enseñanza, pero era una época donde las mujeres nos dividíamos en solteras o casadas. Entonces, había un tratamiento de señora para la casada y de señorita para la soltera. Las mujeres en el momento que se casaban dejaban de trabajar. Por eso es verdad que como las maestras eran señoritas porque eran solteras, se les denominaba señoritas. No solo a las maestras, también a las dependientas, es decir, a las mujeres solteras que trabajaban. ¿Qué pasa? Que la realidad ha cambiado, pero eso se ha quedado como una huella de algo pasado. Entonces, es interesante explicarlo en clase. Por eso, a los profesores no le llamáis señorito, porque nunca ha habido esa diferencia entre soltero o casado para los hombres, que siempre han sido señores. Ha sido para la mujer, porque hasta hace relativamente poco éramos como eternamente menores de edad. Entonces, necesitábamos, ¿no?, tener, si éramos señorita, nuestro papá que nos cuidaba, y luego pasábamos a ser señora y ya teníamos al marido que nos cuidaba. Bueno, un tema que me parece fundamental para trabajar, el prestigio de los masculinos y el desprestigio de los femeninos, que eso es algo social que en el lenguaje se ve claro, claro, claro. Por un lado, por los duales aparentes, que son estas palabras, como he dicho con zorro y zorra, que cambian de significado. Es decir, cuando, por ejemplo, es una profesión, es que no es lo mismo una asistente que una asistenta. Es decir, automáticamente el femenino se convierte en algo que tiene una categoría profesional más baja. Y luego, muchísimas palabras que no son insultos en masculino y se convierten insultos en femenino. El fulano es alguien indeterminado, pero la fulana es una prostituta, ¿no? Y así tendríamos muchísimas palabras. Pero es que hay muchas otras cosas muy interesantes de trabajar. Por ejemplo, el término María. Si tú llegas a una clase, es que es imposible que no tengas alguna María. Si yo digo aquí que levante la mano, no a quien le digan María, sino a quien esté inscrita como María. Que levante la mano en esta sala, ¿quién se llama María? O sea, que ya lo digo, solo de verlo, el nombre mayoritario que hay en esta sala es María. Pues, poneros 50 años atrás, todas erais María. Porque en una sociedad cristiana, católica, tal, era casi de uso poner… Aunque luego no te nombraran María, eras Dolores, pero María de los Dolores. Concha María de la Concepción. Es decir, ¿qué ha sido el nombre que acaba por representarnos? Bueno, por eso en la lengua española… ¡Ay, Mari! En la lengua ecologa, todas somos Mari. Una anécdota. Yo compro el pescado en el mercado de Welling, cerca de donde yo vivo, y mi pescadero nos da la vez a todas así. ¡Mari, a ti te toca! ¡Mari, ahora a ti! O sea, todas somos Mari para él. No tiene ningún problema. Y todas le contestamos. Porque hemos aprendido a responder al nombre de Mari, que nos ha acabado por representar. ¿Esto es este rollo porque lo estoy contando? ¿O qué? Porque esto tiene una perspectiva increíble sobre el prestigio y lo desprestigio. Esto viene de un nombre muy prestigioso, ¿eh? María la Madre de Dios. Anda, ¿qué palo que ha quedado? Que es un estereotipo de qué son las Mari, qué son las marujas. Madre mía, tú lo preguntas en la clase y te hacen rápidamente una mujer cotilla, con la bata, con los rulos… Algo así. ¿Alguien lo dijo por ahí? Como la Antonia de los Morancos, ha dicho alguien por ahí. ¿Sí? Sería como el grado extremo. ¡Ah, suave, gritona! Un estereotipo de mujer inculta, cotilla, desarreglada, tal… Para esto ha quedado el término maluja. Pero no solamente para esto. ¿Qué son las Marías, las asignaturas Marías? Pues las secundarias. Las que se pueden suspender y no pasa nada. ¿Vale? Matemática, lengua, pero tú suspendes la religión, la música, no sé qué… Las Marías, los secundarios. Cuando yo era pequeña y venían tres mujeres, decía, ahí vienen las tres Marías, la mierda, la caca y la porquería. Eso es. Sí, sí, eso es. Y no sé si soy consciente la cantidad de insultos que hemos generado con el término María. Maruja, Maripuri, Maripili, Maritítulo, Marisavidilla, Marimacho, Marimandona… Y todo lo de la homosexualidad. Marica, Maricón, que es el hombre que es como una María. Es decir, como una mujer. La María es lo que representa a la mujer. Entonces, fíjense si esto da juego. Y cómo nos abre un mundo de que realmente… Qué fácilmente la lengua es ver lo desprestigiado que quedan los femeninos. Si nos vamos a los insultos, vamos a encontrar lo mismo. No sé si la habéis pensado alguna vez, pero en español, si tú quieres insultar a un hombre doblemente, ¿lo que hacemos qué es? Insultarlo en femenino. Hermenegildo… Para que no haya aquí nadie que se llame así. Hermenegildo, eres una cotilla. No un cotilla, una cotilla. O eres una guarra. Le hablas en femenino y duplicas el insulto. ¿Por qué? Porque está diciendo que es guarro más como una mujer. Te lo has cargado. No podemos hacer al revés. Es decir, no nos vale insultar a una mujer en masculino. No se hace. ¿Por qué? Porque lo masculino tiene prestigio. Por eso muchas veces las mujeres se agarran a autodenominarse a lo masculino y te dicen, soy abogado. Y tú dices, pues no lo pareces. O me parece que eres abogada, ¿no? Es una broma. Pero es eso. Quiero decir, hay mujeres que te dicen, soy médico. Y tú le dices, eres médica. Y te ponen así una cara. Vamos a ver, que esto no tiene nada que ver con el feminismo. Eso es que un sustantivo de dos terminaciones que hace O en A y A, lo dice la Real Academia, que no es nada de feminista. Es decir, es médica. Es técnica. Es decir, ese a veces posicionamiento, acogerse a lo masculino, tiene que ver con que lo masculino es prestigioso. Y tiene que ver también, en el tema de las procesiones, ya lo apunto, a que las procesiones que feminizaron significaban mujeres. Es decir, ante la abogada, era la mujer del abogado, y la médica, la mujer del médico, etcétera. Bien, el tema de los insultos es apasionante, porque ¿qué es un insulto? Bueno, aquí os he puesto esta viñeta, que bonísima, de Borges. Además, fijaros qué interesante, porque son las mujeres las que están insultando al hombre. El hombre está llorando, rompe el estereotipo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Te has fijado que los directores financieros están cada día más nenazas? Nenazas, ¿vale? En la prensa deportiva, que es muy de estereotipo, esto se ve muy bien. Parecíamos señoritas. Es decir, ¿tú quieres ridiculizar el juego de machos? ¿Y qué dice? Hemos jugado como señoritas. Suecia carga duramente contra Cristiano, al que califican de llorica, nenaza y sucio. Te la has cargado. Cristiano Ronaldo, llorica y nenaza. Que es lo mismo, porque las nenazas lloran. Los hombres no lloran. Carlos Zambrano, Higuaín y Messi son unas niñas. Es decir, la forma de insultar más grande a un hombre, pues, es quitándole esto. El insulto, además, está muy, muy relacionado con la violencia de género. Muy relacionado. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el insulto? Hay que explicarlo en clase qué es el insulto. Para que se... Vamos, ¿qué hacemos cuando insultamos? El insulto viene a subrayar lo que le falta a la persona en el estereotipo. Es decir, que sin el estereotipo el hombre tiene que ser autoritario, habrá un insulto siempre cuando no sea autoritario. Calzonazos. Que no tiene autoridad y haces lo que dice tu mujer. ¿Vale? No le decimos nunca insultamos a la mujer por ser sumisa porque eso nos rompe el estereotipo. La insultamos cuando no lo es. Mari Mandona. Una mujerita un poquito histérica. Está rompiendo el estereotipo de la mujer callada, que no tiene. Entonces, el insulto viene a lo que te falta según el estereotipo. Esto es muy interesante de trabajar. Y muy interesante de trabajar también cuáles son los insultos que más se usan. Para el hombre, el insulto, ¿qué más se dice? Imagináis que es cuando queremos insultar a un hombre. ¿Qué es lo primero que le decimos? Hijo de puta. Que no insultamos al hombre, insultamos a la mujer, que es su madre. Que esto ya tiene su lectura. ¿Vale? Después de hijo de puta, ¿cuál viene? Maricón y cabrón. Que vienen a ser, si os dais cuenta, un poco lo mismo. Porque el maricón es decirle, no eres un hombre. Y el cabrón es lo mismo, porque tienes cuernos. Es decir, no eres un hombre ahí. Como ha tenido que ser, ¿por qué te han puesto los cuernos? Te lo han colado. ¿Eh? Fijaros. ¿Cuál es el insulto que más se usa en lengua española para las mujeres? Puta. Que tenemos una creatividad lésica. Solo Francisco de Quevedo tenía más de 500 formas de nombrar a la puta. O sea, que ahí ya te puedes morir. Por tanto, es muy interesante analizar los insultos porque es que tienen un sesgo de género muy interesante. Y porque, a su vez, el insulto está en la base de la violencia de género. En esta escalera, en Asensión, de la que hablábamos antes, uno va subiendo el tono, el tono, el tono, el tono, hasta que llega el insulto. Zuta, puta, zorra, etcétera. O sea, que siempre el insulto tiene mucho que ver con la honestidad. Bien. Voy a saltar algunas cosas muy importantes, por ejemplo, y muy fácil de trabajar en clase. Que te busquen insultos de las redes sociales en paralelo. Mira que dos fotos, Justin es sexy, pero Danilo Bato es una golfa gorda. ¿Vale? O sea, entre estas dos fotos, él era todo sexy, maravilla, maravillosa y ella machacada por gorda, por zorra y por no sé qué decir qué. Es interesante estudiar esto porque eso es una violencia clara que están viviendo y sobre la que hay que abrir los ojos. Porque muchas veces pueden ser partícipes de esto, de este linchamiento. A veces, el linchamiento hacia las mujeres lo hacen hombres y lo hacen mujeres también. En lo de gorda, aspecto físico, etcétera, ¿vale? Esto es un gráfico curioso porque hay una cosa que me preocupa mucho, que es la línea del piropo al insulto. La gente no lo entiende y no lo sabe. El piropo, a ver, hay que saber diferenciar. Un piropo es un piropo y es un halago cuando se hace en una situación de igualdad. Y eso hay que explicarlo en clase y lo tienen que entender. Si yo llego ahora mismo y saludo a este señor de aquí y le digo, hola Pepe, que está no sé qué, y me dice, hoy está estupenda Susana, hoy tú también estás guapo, estás joven. ¿Entendéis? Eso es en el mismo ámbito. Eso es un halago, eso es un piropo y eso nos gusta a todos los seres humanos porque nos sube la autoestima a hombres y a mujeres, ¿eh o no? Todo el mundo nos dicen que nos digan cosas, ¿por qué yo me trilla? Pero te dicen que no parece la edad que tiene y tú dices, ay, qué bien, ¿no? Eso es sano, bueno, en situación de igualdad. Lo que no puede ser es que, imagínense esa mesa, ¿vale? Compartida, en hombres y mujeres. Y el señor va dando la palabra. Don Antonio, no sé qué, de la Universidad de Málaga, y María José, que está hoy muy guapo, qué elegante, viene María José. Así. Eso no es un halago, eso es un insulto. Porque estamos... Primero, ella no tiene respuesta, ya posibilidad. No le puede responder. Segundo, le ha quitado toda la profesionalidad. Ellos están aquí como expertos y ella es esta chica mona, ¿eh? A la que todo el mundo mira, pues, a pesar de ser yo. Eso se convierte en un insulto y nos hace un flaco favor a las mujeres. Entonces, hay que entender que una cosa es un halago y no que las mujeres seamos muy desagradables y no nos guste, que no, no es verdad. Sabemos diferenciar muy bien lo que es un halago de lo que es una cosa que nos incomoda. O sea, cuando tú vas por la calle y hay un grupo de hombres que empieza a decirte cosas y tú tienes que empezar a andar más rápido, cambiarte de cera, eso no es un piropo. Eso es un acoso. Porque normalmente lo hacen los hombres en manada, en grupo, marcho alfa, que puede decirle a la mujer lo que sea porque se la está cosificando y yo puedo decir lo que sea públicamente sobre ti. Y tú no puedes responderme en igualdad. Entonces, eso hay que explicarlo en clase. Y esto era simplemente para que veáis que vamos a la cabeza en esto de la calle, ¿vale? No es algo que, para ponerlo como mérito, pero vamos, por detrás nuestro están los demás países que veis en esa estadística. Rubia, te hago de todo. Tras una campaña en la ONG contra el acoso verbal, la mujer, el alcalde de Buenos Aires, defendió los halagos groseros y después se arrepintió. Se arrepintió porque su hija le dijo, papá has metido la pata. O sea, este hombre, fíjate tú, la hija le tuvo que decir, ¿cómo puedes tú decir públicamente que a las mujeres nos gustan estas barbaridades que se nos digan por la calle? Por eso digo que esto hay que explicarlo y que contarlo porque la gente no reflexiona sobre esto. Los refranes es otro capítulo. ¿Por qué? Porque los refranes son muy interesantes, nos lo han vendido como sabiduría popular, ¿vale? Esto es dicho que son sabiduría popular y que se transmiten oralmente y que son anónimos y es verdad que hay algunos que son sabiduría popular. No por mucho madrugar amanece más temprano. Eso es así, ¿vale? Pero luego están los refranes que son fruto de una cultura que puede ser, bueno, y que ha sido machista y muchas veces hasta misógina. Y muchas veces que ha promocionado, como vamos a ver, incluso la violencia de género y que está puesto en los refranes. Y hay refranes pues que sitúan a la mujer en el espacio doméstico, la mujer en casa y la pata quebrada, la mujer en casa y el hombre en la plaza, que claramente reparte el espacio público y el privado en los dos sexos. La mujer y el vino engañan al más fino. La mujer mala, aunque esté dentro de una avellana, es decir, la maldad, este tópico, femenina. La maldad femenina. Refranes que presentan a la mujer como dependiente del hombre. Casa donde manda mujer no vale un alfiler. O la mujer sin hombre es como fuego sin leña. Y estos refranes que digo que hacen apología de la violencia de género, que hoy día, afortunadamente, no se dicen, si se dijeran los podríamos denunciar, pero que están recogidos en los refraneros. A la mujer y a la mula, con manadura. A la mujer ventanera, tuércele el cuello si la quiere buena. Etcétera, etcétera. Bien. Esto es simplemente… Que esto se ve mucho también hoy en la prensa digital. Un titular… Esto de los Juegos Olímpicos de Río. La lista de buenorra internacional en los Juegos Olímpicos de Río. Se lió una en Twitter, que os podéis imaginar, y ¿qué se hizo? Se cambió por la lista de la atleta olímpicamente atractiva. No se quitó la noticia, que era lo relevante, porque tú dices, que en los Juegos Olímpicos, con la de medalla que ganamos las mujeres, ¿me saques esta noticia? O sea, había que haberla quitado. No. Parece, bueno, es que buenorra puede ser fuerte. Entonces, olímpicamente atractiva. Bien. Los chistes. Los chistes es algo que les encanta. Tú dices, para mañana, encuéntrenme chistes sexistas y me explicáis el contenido sexista. Y tenéis… Al día siguiente, todo el mundo así participando en clase. Ya lo digo. Pero lo interesante es que sepan extraer cuál es el mensaje sexista, ¿no? ¿Saben que se parece un globo y una mujer? En que el globo tiende a subir y la mujer sube a atender. Esto, además, son juegos de lenguaje, que son interesantes en casa de lengua, son divertidos. Pero lo importante es que sepan extraer, pues, lo que yo he puesto arriba. Que están diciendo que las tareas domésticas pertenecen a las mujeres. ¿Cuál es el femenino de siesta? Fregar los platos en la misma línea. Que las mujeres son torpes. ¿Qué es un folio partido por la mitad para una mujer? Un rompecabezas. ¿Sabes cómo hace reír a una rubia? Y ya tomo con la rubia. Un lunes por la mañana. Claro que este chiste te vale para las dos cosas. Para explicar el tópico de la rubia tonta y para decir que todas las mujeres son tontas. Contándole un chiste el viernes. Pero es que para los hombres están también esos chistes que destruyen, que van con el tema de los estereotipos. ¿Cuánto tarda un hombre en cambiar un rollo de papel higiénico? No se sabe. Nunca ha pasado. El hombre la incompatibilidad con las tareas domésticas. ¿Qué entiende un hombre por colaborar en la limpieza de la casa? Levantar los pies cuando su mujer pasa la aspiradora. Que los hombres no valen para nada. ¿Por qué son mejores las pilas que los hombres? Porque al menos las pilas tienen un lado positivo. Y que los hombres son unos tercos. ¿Por qué hacen falta millones de espermatozoides para fertilizar un óvulo? Porque los espermatozoides son masculinos y tercamente se niegan a preguntar el camino. De esto podríamos poner miles y miles. A mí me interesó mucho hablar del diccionario. Claro, yo soy lingüista y a mí me interesa mucho el diccionario. Y me interesaba mucho también quitar un prejuicio acerca del diccionario. Entonces, hay varias cosas. Uno. La idea equivocada que hay de, me molesta esta palabra, quítela del diccionario. La gente se enfada y lo primero que dice es, ¿cómo está eso en el diccionario? Vamos a ver. Es que el diccionario está para eso. El diccionario está para que estén todas las palabras que usamos. Yo, muchas veces, explico en clase el concepto de antrocentrismo con un extraterrestre. Yo digo, imagínate que un extraterrestre llega a la Tierra, no sabe nada de la humanidad. Consulta en Wikipedia, porque es lo que va a consultar ya hoy día el extraterrestre. Y, entonces, se empapa de que ha consistido la Tierra y deduce que hay dos sexos y dice, socorro, hay uno que lo ha hecho todo, que es principal, que el hombre que ha hecho la filosofía, el pensamiento, la religión, la cultura, la todo. Y hay uno, oye, que ha hecho algo importantísimo para que se sostenga el mundo, que ha sido cuidar de las personas mayores y menores. Oye, pero como esto no estaba remunerado, no está en la enciclopedia, nadie ha hablado de esto, ¿vale? Y, pues, no aparecen mujeres en la enciclopedia hasta el siglo XX, ¿no? El marciano contaría esto. Pero este marciano escucharía a las personas hablar y decir cosas y leerían literatura y, bueno, esto no lo entiendo bien. El procesador este mío no... Entonces, iría a un diccionario, aunque sea en línea. Entonces, tiene que encontrar la palabra. Entonces, ¿qué le podemos pedir a la Real Academia y exigir? Que esté la palabra bien definida, con ejemplos bien puestos y bien marcada. No le vamos a decir quité la palabra para que me moleste, porque, a ver, a mí me molesta mucho la palabra zorra usar como insulto, pero es que si yo supiera que por quitar esa palabra desaparecería, que la gente la usara, mañana yo quitaba violencia, quitaba asesinato, quitaba terrorismo y esto sería como una marida mágica. Pero es que eso no funciona así. Entonces, el diccionario tiene que tener las palabras que realmente usamos, pero tiene que decir si es despectiva, porque el marciano tiene que saber que zorra es despectiva, porque tiene que saber el contexto de uso donde la tiene que utilizar. Luego, también, pues hay que saber que el diccionario no es objetivo. Nada que haga el ser humano puede ser objetivo. Puede ser más o menos, pero objetivo nunca. Responde a una cultura y responde a la mentalidad de la empresa o de la persona concreta que haya hecho un diccionario. Y, a veces, los diccionarios heredan ese sismo en las definiciones y hacen definiciones que no son apropiadas ni para los hombres ni para las mujeres. Entonces, esto hay que trabajarlo también con los chicos para que reflexionen. ¿A ti te gusta lo que dice la Real Academia de Cornudo o Cornuda? Que es lo que dice ahora mismo. Esto es un pantallazo de lo que dice el diccionario. Segunda acepción. Dicho de una persona, especialmente de un marido, que es objeto de infidelidad por parte de su pareja. Ahí lo dejo. Especialmente de un marido. Oye, fíjate, los maridos son más connudos que las mujeres cuando ponen los cuernos. ¿Qué cosa? Esto tiene un sesgo de género increíble. Que viene de que, claro, como las mujeres hemos sido connudas consentidas, porque lo teníamos que consentir, porque no pasaba nada, ¿vale? Pero, claro, si el hombre es un connudo, es que las mujeres era un delito ser infieles. Y, entonces, el estereotipo del hombre, un hombre al que su mujer ha puesto los cuernos. Entonces, claro, esa definición está, vamos, suena rancia y habría que cambiarla. Como la de cocinillas. Hombre que se entromete en las tareas domésticas, especialmente la de la cocinilla. Que se entromete. O sea, no hay definición más clara que diga se ha entrometido, se ha metido donde no interesa. Que esto es el ámbito de las mujeres. Cuidado. O sea, la definición es pésima. Sí, hay sesgo de género. Sí que no le podemos pedir a la academia que quite la palabra cocinillas por una palabra que funciona, pero funciona como el hombre que es aficionado a cocinar. No porque se haya entrometido en un campo que no sea el suyo. Cuidado con esto, ¿no? Luego, bueno, también se puede explicar cómo, afortunadamente, los diccionarios cambian, cómo cambian las lenguas cuando son... Porque son lenguas vivas y cambian también muchas veces, y esto es un fenómeno nuevo, porque la gente, ahora, a través de las redes sociales, a través de la plataforma Change.org, estamos consiguiendo que la academia dé marcha atrás en muchas cosas. La palabra sexo débil, bueno, el sintoma sexo débil, como veis ahí, ponía solamente conjunto de las mujeres. Ponía bello sexo, sexo débil, sexo débil, conjunto de las mujeres. Sexo feo, sexo fuerte, sexo fuerte, conjunto del hombre. Bueno, los hombres no han protestado. Se ve que están contentos siendo el sexo feo. Yo no lo puedo entender mucho, pero bueno, no haya ellos. Las mujeres protestaron. Protestaron porque no nos parecía esto de sexo débil. ¿Qué ha pasado? Pues que no ha quitado la expresión del diccionario, porque tú vas a cualquier obra literaria de no hace mucho tiempo atrás y aparecen las mujeres, y tú lo sabes, quien trabaja en historia de educación denominadas como el sexo débil. ¿Pero qué ha hecho? Úsase con intención despectiva o discriminatoria. Hombre, lo tienes que explicar. No basta con que tú pongas la palabra y ya está. Y algo que es muy reciente. Una chica denunció esto, que fácil, en su quinta acepción decía, dicho especialmente de una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales. Leó una en redes sociales, le siguieron un montón de gente. La academia dijo, hoy no voy a cambiar nada, ya veremos cuando revise el diccionario. ¿Qué no se liaría? Que ya está cambiada. Edición digital punto uno. Dicho de una persona que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales. Es decir, que podemos conseguir cambios que son racionales, que son lógicos. Otro no. Por ejemplo, hubo una petición de un instituto para que se cambiara el término fregona porque en el diccionario pone que es criada y mujer tosca y tal. Y no se ha cambiado porque está bien marcado. Está dicho que es una palabra primero que está en desuso, primero que tiene un uso despectivo. Claro, ¿cómo la vamos a quitar? La gente tiene que saber que es que fregona significaba criada y por eso a la fregona le hemos llamado fregona. Porque fue un palo con unos pelos que inventamos en España, porque inventamos todo lo que tenga un palo con un árbol en la punta, como un chupachú. No sé, algo tienen que tener. Que nos iconalicen. La cuestión es que... Yo os quedo muchas tonterías hasta ahora para que no os dormáis. Entonces, cuando inventamos, cuando se inventó la fregona, ¿cómo se iba a denominar la fregona? ¿Quién fregaba? La fregona, que era una criada, pues se denominó a la fregona. ¿Cómo vamos a quitar esa palabra al diccionario para que cuando uno lea la ilustre fregona de Cervantes diga, ay, mira, esta obra tiene que ir sobre un palo largo con pelo, ¿no? La criada, no la podemos quitar. Entonces, la academia no ha hecho caso a eso. Quiere decir que yo quería poner también aquí mi punto de lingüista y de sentido común y de que al diccionario se le puede pedir hasta cierto punto las cosas, pero no cosas que van en contra de lo que es la herramienta del diccionario, que es todas las palabras que se usan, pero explicando qué uso se les da, nos guste o no nos guste. Bien. Luego está el apartado 10, que son los nuevos hábitos lingüísticos, que para esto tengo yo como para 30 o 40 horas. Entonces, yo os remito que os leáis las guías. Y, bueno, cosa muy importante que sí que me parece esta parte. El tema de las feminizaciones, que ya lo he hablado. Qué interesante esto de que las palabras que no hayan tenido ningún problema en feminizar hayan sido las que socialmente no han estado valoradas. Nunca ha habido problema en hablar de limpiadoras, ni de planchadoras, ni de señoras de compañía, ni de señora de la limpieza, ni de costurera, ni de lavanderas. Estas han feminizado sin problema. No vea qué reticencia a médica, abogada, arquitecta. No vea que todavía que me entrevistó la sexta por si se podía decir presidenta. O sea, yo no daba crédito. Digo, ¿presidenta? Presidenta lleva en el diccionario de principio del siglo XIX, pero es que se lleva usando en el siglo XV. O sea, tú ahora me estás preguntando si decimos presidenta. Entonces, tú dices, desde luego hay una resistencia, nada más que la mujer toca algo que tenga que ver con el poder. Y luego lo que he dicho antes es que las feminizaciones significaban mujer de. Si veis, hoy día, ahora mismo, jueza en el diccionario, veréis que pone en la sexta, coloquial poco usado, mujer del juez. Era como se decía. Fiscal, fiscala, la última, séptima, coloquial desusado, mujer del fiscal. Médico, médica, la tercera, coloquial desusado, mujer del médico. Alcaldesa, la última, coloquial poco usado, mujer del alcalde, etcétera, etcétera, etcétera. Así hay un montón. Peluquera, que si lo supieran las peluqueras, que pone mujer del peluquera, o sea, un montón. Cosas interesantes, oye, pues que aunque ya no lo sepamos, porque se nos olvida, tenemos actualmente el diccionario masculinos que vienen de femeninos, que siempre nos parece que la médica salió del médico, ¿no? Y que, pues no, la palabra azafata solo existía en femenino. Cuando se inventó el avión, y había que denominar a la criada del avión, a la sirvienta, porque eran solo mujeres las que iban a desempañar ese papel, pero era un papel más glamuroso, ¿cómo la nombramos? Azafata, criada de la reina. Era una criada, pero con glamour, que se llamaba azafata porque la bandeja en la que le llevaba las joyas se llamaba azafate. Entonces, era la que le servía las joyas y la arreglaba. Nombramos azafata. Al principio solo había azafatas. Luego se incorporaron los hombres a los que no se le llamó al principio azafatos. Se le llamó auxiliar de vuelo. Luego se normaliza el azafato y ya aparece en el diccionario azafato. Igual ha pasado con matrona, igual ha pasado con comadrona. Profesiones que han hecho solo las mujeres y que después, cuando el hombre ha pasado a desempeñar ese papel, se ha creado la palabra en masculino. ¿Por qué el diccionario pone primero el masculino y luego el femenino? Ya lo he contado, ¿no? Androcentrismo, esa es la clave. El masculino, aunque haya salido al revés, el orden es lo masculino delante del femenino. ¿Qué explicación tiene? Ninguna, más allá de que eso es androcentrismo puro y duro. Bien, muy interesante esta idea, que es cómo ponemos los nombres de cargos, títulos, profesión y ocupaciones. Mirad, esto es un fragmento, ¿vale?, de la Real Academia, de su libro de estilo. En muchos casos los cargos han sido tradicionalmente ocupados por hombres y, por tanto, solo se ha ampliado la forma masculina incluso para referirse a las mujeres que ocupaban ese cargo. El femenino designaba entonces a la esposa del hombre que ocupaba un determinado cargo. La gobernadora a la mujer del gobernador, la regente a la mujer del regente. Sin embargo, hoy se deben usar formas específicas para el femenino cuando los nombres son de dos terminaciones. Esto es gramática del español, morfología española. Destaca en estos casos abogado, abogada, médico, médica. Y fíjense, dice, si el masculino termina en O, se usará la forma femenina que va a vengar. Incluso en los casos en los que dicha forma coincida con el nombre de la disciplina. Mira que estoy peleando yo con esto, ¿eh? Que es que tú le dices a una mujer tú que eres y te dice, soy músico. Y yo le digo, música. Y te dice, uy, música, música es lo que yo hago. Sí, pero es que mira, aunque coincida con la disciplina, ¿qué problema hay? Es una palabra polisémica, como tantas que hay en la lengua española. Una palabra con dos significados. Y el contexto te dice qué significado hay. Si te he preguntado qué eres y me dices que eres música, pues sé que te dedica a la música. Porque no eres dos remifas solas, ¿sí? Eso es así de claro, ¿vale? Entonces, las mujeres son técnicas, matemáticas, físicas, sin ningún tipo de problema. Y esto no es una reivindicación feminista, ¿eh? Ya lo digo yo. Esto es morfología del español. Es lo que es correcto o no es correcto. También en la guía se explica el uso del término hombre, como le pasa con el género gramatical masculino, que tiene dos valores. Unas veces muy bien contextualizado. Si yo veo colonia de hombre no me la uso y si veo lavabo de hombre no entro. Pero hay casos en que yo puedo tener mis dudas sobre si en el término hombre están incluidas o no las mujeres. Bueno, es que eso es tan fácil de solucionar en nuestra lengua. Desde decir estudios sobre el ser humano, sobre las personas, sobre la humanidad, sobre las mujeres y los hombres. Porque ese doblete no suena mal. Mujeres y hombres no es repetitivo. No es lo mismo que decir ciudadanas y ciudadanos, españoles y españolas, que es cacofónico. Mujeres y hombres es un término heterónimo. Es decir, que se puede usar alegremente. Bueno, aquí ya entraríamos en materia. Ya en esto no me puedo entretener. Simplemente explico cómo funciona el género gramatical y explico, porque lo dice la academia también, que cuando el contexto no queda suficientemente claro que el ser masculino incluye a hombres y a mujeres, pues hay que solucionarlo. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues ahí en la guía hay un montón de alternativas que están muy bien, porque eso además genera posibilidades. Eso sí que es algo para trabajar la clase de lengua. ¿Por qué no me va a decir? Piensa cómo puede decir esto de otra manera, que significa lo mismo, que es correcto también. Entonces, eso va en contra de esta pobreza léssica de hoy, que con el WhatsApp, como solo escribimos tres palabras, y con los Twitter cuatro o cinco más, pues está bien. Esto es una manera de emplear. Entonces, se explican con ejemplos todas estas posibilidades. Bueno, me voy a saltar. También hablo de dónde se puede emplear la roba, todo este tipo de cosas. Bueno, ahí lo decía prácticamente. ¿Dónde funciona la roba? Pues en la publicidad. Es que en la publicidad cabe todo y hay espacios donde funcionan muy bien. Yo veo esta marca y ya sé que hace ropa unisex. El anuncio este es buenísimo, no me digan que no. Es que es bueno, bueno, y no había una alternativa mejor. Porque si pongo una O, solo puede leer quien tenga novio. Si pongo una A, solo la lee quien tenga novia. La pongo así, oye, interpretala como te la gana. La publicidad, ¿qué quiere? ¿Llegar al máximo número de personas posible? Pues lo consigue con la roba. Aquí la roba es un disparate. Eso es una cuestión de sentido común. Esta palabra, si pones ahí la roba, es repartidor, repartidar. Ahí la roba no se puede poner. Entonces, ya es una cuestión de vamos a aprender un poquito, ¿no? Vale. Quiero decir que todas estas cosas, pues, se explican, pero tal. Y luego están, por último, los rasgos sesistas del discurso. Que aquí podíamos estar, pues, eso, muchas horas solo hablando de lo que son rasgos sesistas. O sea, simplemente voy a poner algunos ejemplos para que veáis qué cosas se pueden trabajar. Cómo las mujeres suelen ser infantilizadas y cómo rápidamente se nos quita la profesionalidad. Carolina Marín, la niña que admira a Nadal, primera no asiática que gana el oro olímpico. Pero vamos a ver, una deportista que acaba de ganar un oro olímpico y tú la llamas la niña y que pinta a Nadal ahí, con todo mi respeto, que me cae súper bien, ¿vale? Pero Nadal ahí no pinta nada, le quita el protagonismo a ella y ella es la protagonista. La sirenita, vamos a ver, vamos a ver. Tú coges a una mujer que no sé cuánta medalla olímpica lleva ganar y la llama la sirenita. Primero ya el diminutivo, que ya de por sí tiene tela porque infantiliza. Es que luego está la referencia a la peliculita Disney que tiene un majal que supongo que todo el mundo recuerda, que la sirenita se enamora y va y le pide a Brújula unas piernas y le dice a Brújula que sí se la da a cambio de la voz. Y ella horrorizada dice, ¿pero cómo me va a quitar la voz? Y le dice, no te preocupes, estás muy mona, que es lo que no dicen tantas veces las mujeres. Si con eso ya vas bien. Admirada tú serás, sí callada siempre estás. Claro, yo esa peli... ¿Vale? Entonces, yo con el titular no puedo. Con el titular no puedo porque el titular no es ya solo que tú me estés utilizando un diminutivo, es que me lleva a la película y la película está quitando la voz a la mujer. Le quitas la voz, le has quitado todo. No tiene voz, no tiene voto, no tiene palabra. Bueno, las formas despectivas de nombrar a una mujer profesional, la Valcels. ¿Pero cómo la Valcels? Pero ¿cuándo tú hablas de los hombres en ese nivel poniéndole un determinante delante? Esto es sistemático. Yo tengo los nombres de las políticas, los tengo en todos los titulares con la, pero de los políticos, oye, a ninguno. A ninguno le pone el la delante. Bueno, en ese caso el él. No se habla del Rajoy, ni del Sánchez, ni... Pero el la va con todas. Esta manera de desprestigiar. Esta forma de denominar con dependencia. La mujer de Perea se corona como la más rápida. ¿Pero qué me estás contando? Digna, Luz Murillo se corona. ¿Cómo la mujer de? Messi, Higuaín y una mujer. Candidata al mejor gol del año. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Una mujer? ¿No te molestas en decirme qué mujer es? Las redundancias. Las mujeres deportistas sin reflejo en los medios. Las deportistas. Nunca, si practicamos la regla de inversión, diríamos los hombres deportistas, diríamos los deportistas. Pues decimos las deportistas. El nombre mujer es redundante y le quita importancia a la palabra por la que esa mujer es noticia, que es que es deportista. Que sea mujer o no sea, ahí, fíjate, ya el término deportista me lo está diciendo. Las deportistas. Me decía que era mujer. La cosificación. ¿Ronaldo estrena nueva novia? Sí, seguramente nueva camiseta y nuevos zapatos. Esto es de hace nada. Los Goya, en Málaga. Feliz, no sé si podéis leer porque se ve un poquillo más. Dice, feliz entre la gente que sabe no le va a buchear con el PIN Agenda 2030 contra el cambio climático, pero sin nuestro accesorio favorito, su esposa Begoña. Esto es de los Goya, de hace nada, en Málaga. Sin nuestro accesorio posesivo, o sea, la cosificación. El orden que damos a los elementos. Esto lo explica la gramática de la lengua española. Dice, el orden que damos a los elementos obedece al orden de importancia que le damos a las cosas, al énfasis. Oye, qué curioso. Vamos a nombrar un serie de personas y la mujer en el último lugar. Rafa Nadal, Pablo Carreño, Carla Suárez. Pero es que eso también nos vale para ver el orden que damos a los adjetivos o a los sustantivos. Miriam Gutiérrez, madre, jardinera, boxeadora. Perdona, es el as. Ella es noticia porque boxeadora. Ahora, ¿cómo aparece el término boxeadora en último lugar? No sé si veis los adjetivos del antetítulo. Es una política elegante, inteligente e implacable negociadora. ¿Cómo que elegante? ¿Cuándo me has dicho tú a mí de un político que es elegante? Yo, me da igual la elegancia. Yo quiero que esa política gestione bien lo que tiene que hacer, no la ropa que lleve. Miriam Rodríguez, la sonrisa más cuqui de la liga. Una futbolista, ¿vale? Cristiano Ronaldo, la sonrisa más cuqui de la liga. ¿Cuándo íbamos a ver eso? En la vida. Lidia Valentín, la exuberante belleza de la Olímpica de bronce. Exuberante belleza, qué adjetivo. ¿Y me sacas una foto de Instagram? ¿No una foto de ella haciendo deporte? Bueno, esto sería infinito. Pero es que ya me avisaron que me tenía que callar porque tiene que haber coloquio. Yo ya no digo nada más. Simplemente, por favor, yo leo la guía. Se admiten todo tipo de comentarios positivos y negativos sobre la guía. Mi correo electrónico es institucional, salazar.uma.e. Se aceptan todo tipo de comentarios porque siempre las cosas se pueden mejorar y perfeccionar. Y me podéis escribir cuando la leáis y ojalá la uséis en clase. Y ojalá os motive y ojalá podáis romper estereotipos y trabajar el lenguaje desde otra manera. Bueno, si es que alguien ha trabajado el lenguaje inclusivo de alguna manera. Bueno, pues muchísimas gracias y pasamos al coloquio.